Avanza en la construcción de la refinería de Dos Bocas Es viernes 11 de junio, esta semana continuamos recibiendo equipos que vienen del exterior así como miles de toneladas de acero, va el reporte esta semana Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Atlantic Dream para realizar la descarga de 19,885 toneladas de varilla de acero corrugada que serán utilizadas en los trabajos de obra civil en las diversas áreas que conforman la nueva refinería de Dos Bocas Asimismo, ya son doble reactores de guarda de azufre procedentes de Guadalajara, Jalisco que han arribado al sitio y se instalarán en la planta hidro de su furadora de naptas Mientras tanto, en los trabajos que se llevan a cabo en talleres externos como en Corea continúa la fabricación de módulos de plantas de proceso con lo cual se mejoran los indicadores de desempeño en calidad y seguridad En el área de proceso, se lleva a cabo la construcción de 22 subestaciones eléctricas para las plantas químicas que integra los paquetes 1, 2, 3 y 4 y se trabaja en las cimentaciones para los reactores de hidrotratamiento de diésel así como el montaje de marcos de concreto y estructura metálica en los racks de tuberías La cimentación de los tambores de coque está al 100% y continúa el desarrollo en las cimentaciones de los racks de integración y de la planta regeneradora de aminas En el área de edificios, se realiza el vaciado de concreto en las columnas de laboratorio y se lleva a cabo la colocación de simbra en los tres módulos que conforman el cuarto de control En los edificios administrativos, continúa la colocación de cristales en fachadas y trabajos de acabado en los muros interiores y en la vialidad de andenes, continúa el vaciado de concreto En el área de almacenamiento, se trabaja en la obra mecánica de los tanques verticales y esferas se ha colocado un domo geodésico en tanque y se trabaja en armado de otros dos adicionales En los proyectos de integración, se inició el tendido de tubería en gasoducto proveniente del complejo procesador cactus y en el acueducto, continúa la excavación de zanja en sitio para la colocación de tubería En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet Te lo dejaremos en la descripción del video Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!